Todos queremos que arroba Meriano TV nos retuitee, porque tiene casi un millón de seguidores y cada vez que nos retuitean nuestros, nuestras cuentas aumentan también de followers. Mira, te cuento, el Twitter de Meriano Televisión lo ideó Kevin Pirella. Un día me llegó y me dijo, mira, vamos a hacer el Twitter de Meriano Televisión, porque estaban comenzando ya las redes sociales, estamos hablando hace dos años y medio, ¿no? Y fíjate, ya en dos años y medio el Twitter de Meriano Televisión está a punto de llegar al millón de seguidores, así que creo que lo vamos a lograr esta semana. ¡Qué bárbaro! Eso además de ser algo resaltante, es una gran responsabilidad, don Graciano, porque todo lo que se diga por allí va a ser leído alrededor de un millón de personas y que además Meriano Televisión tiene la credibilidad y eso hay que continuar manteniéndolo, es un trabajo de día a día muy arduo. Y la importancia que tienen hoy en día las redes sociales es tremenda. Recuerdo que antes cuando uno comenzaba en el periodismo, la radio era el primer medio que te informaba, ¿no? La radio era muy importante. Luego venía la televisión y luego estaba la prensa, pero hoy en día las redes sociales pues se nos está adelantando a todos, porque en segundos pues el Twitter enseguida te está dando la información. Ahora, uno tiene que ver qué veracidad hay allí, quién es la persona que está tuiteando, porque eso también es importante. Recuerdo yo el día que murió, por ejemplo, Win Laden, que la primera información la recibí precisamente por Twitter y había que confirmar quién era el que había mandado esa información y en ese momento era la NBC. Entonces era muy importante porque venía de la NBC y dimos la noticia del Twitter en el 2001. Gracias. Ahora en las escuelas de comunicación social, el tema de las redes sociales prácticamente es una materia, hay un lenguaje distinto, la información se maneja distinto. Ahora hay una moda del periodista quizás más joven en los recién grabados que se dejan llevar por el tema de las redes sociales también y tampoco la cosa puede ser así porque tiene que haber una preparación. Digamos, los medios tradicionales son muy importantes, pero esto ha sido un ángel grandísimo y Mariano nos ha quedado atrás. Sí, es un estudio que hay que realizar en las escuelas de periodismo porque yo creo que nos ha sorprendido, nos ha agarrado todo de imprevisto esto de las redes sociales. Primero el Facebook, luego el Twitter y no se sabe qué se va a inventar dentro de un mes. Hay otro detalle importante, hablamos de un millón de seguidores que tiene Meridiano TV, pero también hay que destacar que dentro de los talentos de Meridiano TV, si tú sumas todos los talentos de Meridiano TV, superamos los dos millones, entonces es importante y allí están ustedes.